Nicaragua defendió este lunes ante la Corte Internacional de Justicia en el caso abierto contra Colombia, que las plataformas continentales y zonas marítimas que se superponen entre estados deben ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional y costumbres legales aceptadas por ambas partes como norma. La Corte Internacional de Justicia pidió a ambos países dedicar el juicio oral de esta semana a presentar sus argumentos exclusivamente en relación con dos cuestiones del derecho internacional consuetudinario, es decir, costumbres legales que los países adoptan como obligatorias antes de proceder a cualquier consideración de cuestiones técnicas y científicas del caso. En la sentencia del 19 de noviembre de 2012, por una querella presentada en 2001 por Nicaragua, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que los integran, y conservó dos semillas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Colombia no aceptó el fallo y Nicaragua interpuso una nueva demanda que en abril pasado la Corte Internacional de Justicia resolvió, considerando que hay una violación de los derechos de soberanía y la jurisdicción de Nicaragua en su zona económica exclusiva, y exigió a Colombia cesar inmediatamente su conducta en esa área. La alianza entre Rusia y Nicaragua, reforzada en los últimos meses con una serie de acuerdos oficiales como un programa para uso de energía atómica con fines pacíficos, representa un riesgo para la seguridad regional, indicaron analistas internacionales consultados por Confidencial. El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís dijo que no sorprende esta relación que data desde antes de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ocurrida en 1991, pero se perciben factores riesgosos, dado el contexto de la invasión rusa a Ucrania y la radicalización de la dictadura de Ortega y Murillo. Evan Ellis, investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, explicó que el objetivo de la cercanía rusa de Ortega y Murillo es escapar al aislamiento impuesto por Washington y la Unión Europea. Ellis dijo que existe un enfriamiento de la cooperación militar del Comando Sur con el Ejército de Nicaragua y que las sanciones de Estados Unidos continuarán. Familiares de los presos políticos y organizaciones de excarcelados lanzaron por quinto año consecutivo la campaña Navidad sin presos políticos, en demanda de la libertad de los reos de conciencia, en un año que el régimen orteguista agravó la persecución y el acoso contra sus familias y aumentó el número de prisioneros a 235. Ivania Álvarez, miembro del observatorio Urnas Abiertas, explica que Nicaragua llega a una quinta Navidad en uno de los años más crudo y violento en temas de presos políticos, con una nueva modalidad que es la persecución a la familia. Esta quinta campaña no tiene tanto impulso como la de los primeros años, considera Álvarez, debido a la criminalización de cualquier actividad que se promueva en favor de los presos políticos, el exilio de defensores de derechos humanos y familiares de reos de conciencia y el bloqueo, cierre y censura de los medios de comunicación independientes. Las reformas a la política migratoria y de refugio aprobada este 30 de noviembre por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, establecen una serie de limitaciones y de restricciones que violentan derechos ya adquiridos de personas que necesitan protección internacional. Coinciden especialistas en temas migratorios entrevistados en el programa esta semana. Entre los cambios totales de estas reformas, se incluye que el permiso laboral para solicitantes de refugio ya no se extenderá de forma expedita, sino a través de un nuevo procedimiento ante las oficinas de migración y que los solicitantes no pueden salir de Costa Rica. El chivo expiatorio se coloque nuevamente en las personas migrantes y sobre todo con los nicaragüenses. Entonces, estas medidas, lejos de contribuir a la paz social, a la integración social de las personas extranjeras que habitan o las personas migrantes en flujo o de las personas incluso en condición de pobreza, lo que está haciendo es alimentar conductas y manifestaciones xenofóbicas. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos el primero de los cinco capítulos de la nueva serie de tutoriales del caricaturista nicaragüense Pedro Javier Molina, llamada Dibuja tu historia, el primer capítulo es la idea. En esta serie, Pedro Molina pretende inspirar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con interés en el dibujo para que cuenten sus historias personales a través del arte. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.